Hola Pues ahí están tus proyectos, yo creo que es de Noelia, yo traigo mi posta Hay que bloguear, habla porque yo no creo que... Sí, Manny está todo super ronco, vamos a comer Porque ya vamos a ir a la escena de grabar Muy bien Nos estamos instalando con todo el equipo la producción Que va a ser los videos, algunos músicos Aquí me acompaña la Gaby Torres Hola Estamos muy felices Hay que darle Vamos llegando de Culiacán Hicimos muy poquito tiempo Y ya, evidentemente Lo primero que hicimos al llegar fue prender los aires acondicionados Porque está... Sí, sí está bien caluroso Masa Pero hay que darle, vamos Ya a punto de iniciar a grabar Estoy bien emocionado Vamos a darle Gaby, saluda Hola No les puedo decir qué canciones todavía Pero son unas rolas muy padres Unos homenajes muy fregones Y unas rolas inéditas Hay que darle, vamos Unos homenajes muy fregones Unos homenajes muy fregones Unos homenajes muy fregones Lo mejor de mi pasado eres tú quien aún me tiene enamorado. Era un día, vio mi paz que se desprende por duquier. Que en lugar de huir de ti, te pido ayuda. Ya terminamos de grabar, son las 3 de la mañana, casi las 3 de la mañana, terminamos, super cansados y aquí andamos cenando unos taquitos. Saludos a la people. Y pues hay que descansar porque mañana tenemos grabación y tenemos que darle igual con todo. Grabé hoy 10 temas en el estudio, fueron muchísimos. Por eso mi voz, por eso mis ojos, estoy bien cansado, la neta. Fíjense, mañana nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.